Charla con Patricio Cuadra para comentar el recorrido legal de la agresión de Valverda Baena, las últimas derivadas del caso Negreira y la situación contractual de Gaby Araujo, que es posible que queden libres en verano. Vamos a ello. ¡Hola a todos! Hoy estamos de nuevo con nuestro abogado favorito, con Patricio Cuadra. ¿Cómo estás, Patricio? ¿Qué tal? Buenas tardes a ti y a todo el mundo. Bien, pues aquí a hacer de abogado otra vez. Es la moda. Pues vamos a las consultas legales y que cada vez tenemos más. O sea, se está judicializando mucho el fútbol. En algunos casos, por desgracia, o en todos los casos, realmente cuando se judicializan las cosas es por desgracia menos Patricio que vives de esto. Pues es un tema farragoso. Vamos a tratar el tema Fede. Ya sabemos lo que pasó. No voy a entrar en valoraciones porque ya lo he hecho. He hecho un vídeo sobre ello. En todo caso, bueno, todos sabemos lo más o menos. Sabemos la causa objetiva de lo que pasó. O sea, la agresión de Fede a Baena. Eso él lo reconoce. Ahí va la policía por esto y dice que ha pasado. Y él dice, le he agredido. Él lo dice. ¿Te acabó? No se esconde. No se esconde. Dice, no, es que nos hemos liado una pelea, tal. Sí, me ha pasado una cosa. Nos hemos peleado y se ha ido la peor parte. No, no. Le he agredido. Vale. De acuerdo. Esto ya ha tomado una vía penal porque Baena denuncian unas comisarias. Por lo visto, la policía dijo que podía denunciar ahí en Madrid o en Castellón cuando llegase. Denunció en Castellón. Fue al hospital y se hizo un parte de lesiones. Se presentó una denuncia en la comisaría de Castellón. Y ya ha iniciado una vía penal. ¿Qué recorrido penal tiene esto? Vamos a ver. Esto es... El recorrido penal que tiene es que a Valverde lo van a imputar... Lo van a condenar por un delito leve de agresión con lesiones. ¿Por qué es delito leve? Las lesiones que ha padecido Baena no han requerido un tratamiento médico ni intervención quirúrgica. Han requerido una atención sanitaria. Pues me imagino que tengo aquí un moratón. Bueno, pues ponte un poco de hielo o tal. Esto, como siempre lo hemos dicho, o te lo he planteado yo, de una manera pedagógica, si Baena le han tenido que dar puntos... Ya está. ...delito. Como no le han tenido que dar puntos, es delito leve. Y la sanción que le va a suponer a Valverde es multa de dos a tres meses a razón de seis euros. Vamos a poner la multa. He leído en algún caso que la multa va en función de los ingresos del caso de Valverde será costosa porque cobra mucho. Claro, claro. Por eso te digo que el juez puede coger y hacer en plan cajón desastre de multa a razón de seis euros al día durante dos o tres meses. Pues échale 90 días por seis euros, 600 euros, vamos a redondearlo. O que el juez llegue y diga, no, 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 don Federico, acrédite usted sus ingresos, que la multa va a ser correlativa conforme a los ingresos que usted tenga. Porque si no los ricos irían pegando a todo el mundo. Correcto, más, 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 exactamente, más, más por esa cuestión que por otra. Entonces yo me imagino que la multa irá ponderada conforme a los ingresos que tiene Valverde. Y el recorrido penal va a ser ese, no va a haber más. O sea, que si hubieran puntos, si le hubiera caído un diente, malo. Entonces ya hubiera sido el tema de... Claro, o le saca un ojo o tiene... O resulta que Valverde pierde visión. Eso, claro, vamos, sí, sí, o sea, por eso te digo que el estándar es lo de los puntos de sutura. Vale, le ha roto el pómulo y le anda a punto. Ya no estamos hablando de que me he perdido un diente o que he perdido visión porque el ojo, claro, yo creo que la gente ya eso entendería que entra dentro del campo del delito. Por lo tanto, bueno, pues entendemos que va a ser una multa y que la pagará y, bueno, ya la vamos a por la otra circunstancia que es la sanción. Y perdóname, lo que antaño, que igual la gente lo ha escuchado más, lo que antaño eran los juicios de faltas, vamos a decirlo así. Pues esto va a ser un juicio de faltas. Lo que pasa es que ahora se llaman juicios por delito leve. Vale, pues punto. Antes te hubieran condenado por una falta, pues ahora por un delito leve. Y no hay más. Vale, ahora vamos por la parte deportiva, la sanción deportiva, que ahí creo que discrepas con algunas otras tesis que he leído, porque hay de todo. Supongo que esto del derecho también es muy interpretativo. Hay distintas versiones y distintas interpretaciones, más bien. Entonces, hay quien dice que al haber una sanción penal, o estar el caso ya en la vía penal, que hasta que no se aclare esto no tendría que haber ninguna sanción deportiva. ¿Tú estás de acuerdo? ¿De acuerdo a un principio non vis in idem? Sí, el famoso principio de non vis in idem, por el cual no te pueden juzgar dos veces por un mismo delito. Yo no estoy de acuerdo con que aquí quepa el aplicar el non vis in idem, porque como está judicializado penalmente, no puede haber una sanción deportiva. Y te pongo un ejemplo que yo creo que todo el mundo entiende. Cuando algún individuo en un campo de fútbol, el tema Vinicius, negro, no sé qué, no sé cuánto, te pueden juzgar por la vía penal, que ya ha pasado, de hecho que ha estado Vinicius declarando hace poco por videoconferencia, porque lo insultó un fulano, no me acuerdo de dónde era, me da igual. Ese tío le va a caer una sanción penal. Pero además, el equipo de fútbol creo que lo expulsó del campo y que no puede entrar durante no sé cuánto tiempo. Con lo cual, ahí vemos claramente que una cosa es la cuestión penal y otra cosa es la cuestión deportiva. Yo creo que con esto se entiende bien. Entonces, en el caso de Valverde, interviene la justicia deportiva por dos cosas. La primera, porque la Policía Nacional forma parte de la Comisión Antiviolencia, entonces, en cuanto la Policía Nacional tiene conocimiento de los hechos, de estos hechos, al formar parte de la Comisión Antiviolencia, lo pone en su conocimiento, digamos, e interviene. Y porque los hechos han ocurrido en el estadio, en un entorno deportivo, que vale que no ha sido en el verde, sí, pero ha sido en el aparcamiento, creo que ha sido y tal. A efectos deportivos... Incluso no en el aparcamiento, era en unos pasillos interiores del estadio que dan al aparcamiento. Vale. A efectos deportivos nos da igual que la agresión de Valverde hubiera sido dentro del campo, o sea, con la camiseta puesta, que donde ha sido. Interviene antiviolencia. Además, no es una agresión deportiva, quiero decir, no es en el campo que va a Baena, va a coger Valverde, le pega un hachazo, y le... No, estamos hablando de una agresión en frío, y ya con el partido terminado. Y la sanción que, por lo que he visto yo, que entra dentro de esta tipología, porque es una agresión y es una cuestión grave para la agresividad deportiva, es entre 8 y 12 partidos, la horquilla, por un, digamos, un delito grave, una sanción grave deportiva. Y yo me imagino, creo, esto no lo sé, yo creo que a Valverde, que eran 10 partidos de Liga, yo creo que a Valverde no lo volvemos a ver jugar la Liga con el Madrid. Creo. Porque la horquilla de 8 a 12, pues igual no le ponen 12, porque encima Valverde no tiene, digamos, unos antecedentes, no tiene un comportamiento anterior que sea similar, y lo dejarán ahí entre ni para ti ni para mí. O sea, de 8 a 12, pues yo creo que le van a caer 10. Bueno, no jugaría tampoco la Liga, la Copa, la final, y entonces... Esto ya, ahí sí que me pillas, porque... Sí, sí, sí. No jugaría, la Copa del Rey, porque yo creo que la sanción... ¿Sería lo mismo? Es que la Liga, o sea, lo que es la Liga de fútbol, no la organiza la Federación. Sí, no, pero esto yo creo que es lo mismo, ¿eh? Ahí ya me pillas, ¿ves? Esto ya no lo tengo yo, no lo tengo yo tan claro. Sí, sí, no, si hay sanción deportiva, sería lo lógico. Afecta a Liga y a Copa, igual, lo mismo. Yo creo que sería lo lógico. Y me imagino que a Baena, igual, si los hechos que se han comentado, al haber una provocación, a Baena igual le cae algún partido también. Va a ser difícilmente demostrable. Ahí te voy. Ahí es difícil demostrarlo. A no ser que le piquen, rastreen las imágenes del vídeo y no sé yo a qué modo pueden llegar a interpretar, ¿verdad? Pero bueno, si se llegara a demostrar que ha habido una provocación previa, la sanción de Valverde se mantendría, pero igual a Baena le cae un partido, dos, lo que sé, una estupidez. Pero sería un atenuante si se demostrase la provocación. No. Yo entiendo que en la justicia deportiva no ha lugar, porque en lo que es en el campo se dicen barbaridades uno a otro y eso no acaba en justicia deportiva, salvo que el árbitro te oiga. Pero si yo a ti te insulto en el campo y tú me insultas a mí y el árbitro llega y saca roja y roja y los dos a la calle. No coge y dice a ti roja que eres el primero y a ti amarilla como antes. Vale. Bueno, pues eso es lo que en teoría habría que regresar. Valverde va a aceptar cualquier sanción. Uno no va que lo que sea lo va a asumir y yo creo que ni va a recorrer. O sea, es que tal cual. Que lo que sea se lo va a hacer. Sí, luego el Madrid le aplicará el código interno también, me imagino, y lo funcionará económicamente. Sí, pero esas cosas nunca las sabes. Nunca sabes qué ha pasado, porque nunca. Y bueno, y de acuerdo, pues queda cerrado el tema Fede. Vamos a ver lo que pasa con la antiviolencia el lunes, me has dicho. El lunes se reúne, sí. Vale. ¿Cuántas cosas? El lunes completito, el lunes. Joder, entre lo de La Porta, lo de... Mira, ya que estás con lo del lunes de La Porta, vamos a comentar. He escuchado hoy una circulación, claro, la información luego tendrá la creibilidad que tenga, pero Marçal Llorente, que es un periodista de Barcelona, explicaba esta mañana más o menos cuáles van a ser las explicaciones que va a dar La Porta en esa rueda de prensa. Hay un debate ahora, parece ser que no tienen todavía decidido si va a haber preguntas o no, si van a admitir preguntas o no, porque estaba yo una influencia. de la rueda de prensa. Claro. No es comparecencia, claro. No, no es comparecencia. Entonces, él puede decidir, claro, lo que quiera, porque al fin de cuentas comparece libremente y por voluntad propia. Y, bueno, ya comenté yo una información de una persona bastante fiable de Barcelona, Cule, que comentó que lleva una semana haciendo simulacros como en los juicios de declaraciones para ver cómo afrontar las preguntas y que veían los abogados que no se salía, que habían tres o cuatro cuestiones en las que no se salían y posiblemente estén ahora dudando por eso en si hacen preguntas o no. Porque decía Marcial Llorente, en caso de que hayan preguntas, a muchas va a responder, va a presentar un argumento general que es lo que te quiero preguntar, pero a muchas va a contestar. A esto no voy a contestar porque mis abogados me dicen qué tal. Es que, vamos a ver, yo soy la porta y lo que hubiera hecho, pero no ahora dos, creo que llevamos con esto de Negreira dos meses largos. Mañana dos meses justo. Vale, pues por ahí. Yo hubiera salido la primera semana y hubiera hecho una comparecencia, obviamente, y hubiera dicho, mira, tal, 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 y hubiera hecho comparecencia, pero rueda de prensa, yo soy abogado de la porta y le digo, ni se te ocurra rueda de prensa, porque no puedes decir según hay cosas que luego se utilicen como autoincriminación. Claro. Que yo en la rueda de prensa, yo soy de los que están personados del otro lado, me la grabo entera y la destripo y me la llevo al juzgado. Aquí está reconociéndose eso, aquí está tal, 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 tal. Claro, es que yo rueda de prensa no haría. Lo que hizo fue, más o menos hizo, eso que tú has comentado, lo que pasa es que lo hizo de una forma lamentable, no digo lamentable en las formas, que también, lo hizo lamentable en el sentido de que me hicieron, este hombre es muy polvorillas, es un, es muy impulsivo, entonces rápidamente emitieron un comunicado, porque luego se ha ido en contra de sus intereses, porque eran cinco puntos, los cinco puntos han mentido, mintieron, o sea, ni uno, ni uno, excepto el último, los otros puntos, mentían, entonces decían que había un contrato, no había un contrato, decían que había, lo de los informes, que era porque los informes famosos, no tienen nada que ver los informes, luego, lo otro no es que mentieran, decían que ahora había un personal del club que se dedicaba a hacer esas funciones, lo cual es absurdo, esa mención, porque el que está haciendo esas funciones, presuntamente ahora, que hacían los Negreira antes, cobra 25.000 euros, no casi un millón. Y aunque haya una persona que esté haciendo esas funciones, ya está reconociendo que, a ver, pero es que da igual, o sea, que está pagando a alguien, o sea, esto es lo que hemos dicho siempre, que ya está, y luego hablaban además de que otros clubes lo hacían, bueno, unas cosas que no, y luego, pues el espectáculo que dio, pues, diciendo él, de que si, aparte de que otros clubes lo hacían, que era por la culpa, que les tenían manía, que esto era porque el Barça iba líder y demás, esa fue la comparecencia, yo creo que a partir de los abogados le dijeron nunca más, no salgo, no vuelvas a salir. No, 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 porque cada vez que subes, que hablas, el club no diga nada, claro, ni tú ni el club, claro, pero Marcelo Lente decía, que lo que van a decir es que va a admitir los pagos, que los presidentes eran conscientes de los pagos, no es que se les pasara una cosa, esas cosas absurdas que comentaban, de que es que había esos pagos pero los presidentes no los conocían, ya me dirás, pues no, que sí, que los presidentes evidentemente tenían conciencia de ello, y que se hacía ese pago justificándolo porque era una asesoría, no ha especificado Marcel por qué, pero una asesoría que brindaba Enrique Negreira en virtud de que es una persona muy acreditada en el Comité Técnico de Árbitros. Sí, claro, acreditadísima. Claro, a mí me sorprende el que diga eso, o sea, porque claro, yo no sé penalmente si esto les pone en mal sitio, creo yo, desde luego, si seguimos el articulario de la UEFA que hablaba de no sacar una ventaja informativa, ya está, o sea, con esto tan crujido. Mira, esto, esto, a los que, digamos, un D, por decirlo de alguna manera, es al Fútbol Club Barcelona como institución y luego a Bartomeu que está en el ajo y está el otro este que se me ha ido en el santo al cielo. El otro presidente. El otro presidente, Rosel. Porque claro, de la época de Laporta esto está prescrito, con lo cual a Laporta los presidentes conocíamos, aunque él diga y diga, sí, sí, que yo lo sabía, está prescrito. Sí, pero el Barça está imputado, el Barça está imputado. Claro, claro, que es por eso que te digo que le perjudica al Fútbol Club Barcelona como institución a Rosel y a Bartomeu. Porque si dices, los presidentes lo sabían, ya está reconociéndolo a ellos dos que también están imputados y al Barça como institución. Por lo cual, si dice eso, es ponerte clavos en el ataúd ya. O sea, te estamos poniendo la tapa y te la estamos cerrando. Va a llegar la UEFA y va a decir, ah, que es que, o sea, es que a la UEFA ya casi no le había, bueno, que lo hemos hablado, que la justicia deportiva de la UEFA va por un lado y la penal va por otro. Pero claro, la UEFA ya te coge esto y dice, me lo estás reconociendo, pues espérate, que ahora dentro de 15 días esta comisión que he creado para ver qué está pasando ahí, te voy a poner en tu sitio. Yo no, es que me parecería una temeridad que salga ahí. Fíjate. Que luego, también lo he pensado, digo, pero ahora para que sales ahora a dar una rueda de prensa, o sea, no sé, lo veo, lo veo, yo como abogado lo veo peligroso. Claro, te leo de la propia página de la UEFA, no estoy leyendo de una media comunicación, de la página de la UEFA, el artículo número 12 del código disciplinario de la UEFA dice, bueno, habla de que las personas están obligadas a cumplir las normas de la UEFA para poder inscribirse, para poder jugar la Champions y te pone unos casos en los cuales pueden ser excluidos de la Champions y sancionados. ¿Cómo cuáles? ¿Qué casos? Y dice, por ejemplo, la integridad de los partidos y las competiciones se viola por cualquier persona y pone una serie de supuestos y uno de ellos es quien usa proporciona a otros información que no está disponible al público, que se obtiene a través de su posición en el fútbol. Sí, claro, de una posición dominante o como lo quieras. Pues ya está, el que se usa, el que se vale de información privilegiada que no tienen los... Claro, claro. Pues esta confesión que dice Marshall se ajusta a la perfección. Entonces, no entiendo muy bien si es que están con una gestión de daños ya aquí valorando a ver cuál es la opción menos dolosa para ellos porque... Es que fíjate, yo quiero pensar en mi ignorancia que aquí ellos ya saben que va a entrar la FIFA y al Barça como institución un puro le cae o un año sin jugar o todo lo que sea. Ya no te voy a lo de que le quiten los títulos y todo eso porque bueno, ya no seríamos muy gordos pero lo de te vas a tirar un añito como poco sin jugar la Champions que me parecería con toda esta atropelidad me parecería una broma de sanción pero bueno, bien. Igual dicen tenemos asumido el daño vamos a minimizarlo en plan bueno, venga que confieso el daño bueno, como lo has reconocido venga, te aplicamos un atenuante que no sé si la UEFA funciona de esa manera o la UEFA quiere hacer sangre sangre no, quiere escarmentar de esto de hecho si al Barça le hemos hecho esto mira, a ver entonces igual por ese lado tiene encaje pero es que yo Pepe no lo veo por ningún sitio que tú se lo vas a reconocer así, sí, sí, que hemos pagado y lo sabíamos a mí lo que más me sorprende es que haga una declaración ante los medios ya de por sí como dices tú que la haga pero sobre todo si él habla él no está imputado si él habla es en defensa de la institución que está imputada entiendo qué deberías hacer y qué sentido tiene hablar por sí solo que además por lo visto el Bartomeu intentó que hubiera como es lógico hubiera una comparecencia digo como es lógico por parte del Barça hubiera una comparecencia los cuatro Guaspar Guaspar Laporta Roussel y Bartomeu y dieran comparecencia de por qué habían hecho eso los cuatro pero si por lo visto Laporta se negó no se llevan se llevan a matar y Laporta les cartó esa opción claro desde el punto de vista de la defensa tú no puedes dar una versión si no la has pactado con los otros tres pues claro primero Gaspar luego Laporta luego Rosé y luego Alcom tú estás en medio pero claro tienes que pactar con los otros tres si tú dices blanco y los otros tres dicen gris verde y azul o gris los otros tres y tú dices blanco aquí hay una algo que va a perjudicar a la institución mira yo creo y esto te hablo de memoria y tú que tienes mejor cabeza que yo me vas a yo voy a ir hablando y tú se lo vas a traducir a la gente que nos está viendo a esta gente la institución le da igual te digo le da igual porque yo creo recordar que cuando pasó todo aquello de la compra que hicieron a según qué plataformas en redes sociales que ponían a parir a según quién aquello el Barça como institución reconoció los hechos como tales y pagó lo que tuvo que pagar el Barça como institución pero claro coño ¿quién reconoció aquello? pues la directiva que había en el momento con lo cual al que sancionaron fue al Barça y el Barça pagó entonces yo en estas me imagino que Laporta querrá escaquearse de la famosa pregunta de ¿y usted por qué multiplicó por no sé cuánto lo que se le estaba pagando? y te va a decir esto está prescrito esto lo tenía o sea va a intentar él que no se moje ni que me salpique y echar el muerto al Barça y a los otros ahí va ese caso que tú dices no fue exactamente el de los los medios fue el de Hacienda fue el caso de Hacienda por el cual Bartomeu y Rosé no aceptaron asumir la 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 condena y la responsabilidad y fue condenado el club el club está condenado penalmente por eso te decía que tú tienes mejor memoria que yo yo sabía que había habido un momento en el que los presidentes habían dicho a mí no le va a dar nada pues ahí voy exacto exacto es que ahí voy es que parece que el hecho de que la puerta salga solo y que pase de los otros presidentes yo no sé si los barcelonistas son conscientes de que es una síntoma de que de que le da igual el club o sea que él va a hablar de él y de su mandato pero que esto si no saldría con los otros es que le da igual o sea es que si me dijeras que objetivamente la situación económica del Barça desde que está la puerta o sea la puerta yo esto es una suposición mía la puerta yo creo que se volvió a presentar como presidente del Barça por la cuestión de estar en el candelero ya ya no estabas ahí no eras nadie y bueno pues la tontería del chisme que puso ahí de ganas de volver a veros ahí al lado del Bernabéu no sé qué a ver todos sabemos yo creo que es un poco cómo es la puerta o sea es que tú ahora mismo te coges a la gente y le dices ¿qué recuerda usted de la puerta como actuación? y te acuerdas de lo de aquello de al loro que no estamos tan mal te acuerdas de la tontería de la campaña abrazando al monigote con la camiseta de Messi y no lo sacas de ahí y entonces ahora pues otro circo de la puerta te saco un tercer tema también relacionado con el Barça ha llegado una polémica a ver cómo lo ves porque sabes bueno seguro que lo has escuchado que con los contratos de Gabriel Araujo no están inscritos en la liga no están inscritos en la liga de fútbol profesional hubo un recurso del Barça que lo ha perdido y bueno pues ahora mismo lo que está registrado en la liga son los contratos anteriores a las renovaciones que firmaron Araujo y Gaby que de hecho Gaby que jugaba con el 6 de Iniesta ahora estamos en 30 aquí hay varios temas uno es por un lado cuál es la situación de estos jugadores ahora deportivamente es decir administrativamente desde el punto de vista deportivo pues claro si lo que rige rige el contrato que está registrado en la liga o el que han firmado a posteriori tiene validez ese contrato que firmaron a posteriori aunque no esté registrado porque claro es que estos jugadores si no acaban contrato ahora en junio y son libres sí 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 vamos a ver a nivel de de lo que rige es el contrato que está depositado en la liga que es el contrato del filial la fecha de filial vamos a llamarlo así por diferenciarlo a nivel civil yo entiendo que salvo que se incluyera en el contrato vamos a llamar nuevo algún clausulado que pusiera que en el supuesto de que el contrato no se pudiera inscribir por la razón X y tal este contrato deja de tener validez y las partes bueno las partes no el Barça sobre todo se hubiera protegido con eso civilmente ese contrato tendría validez pero a nivel administrativo de lo que se mueven los clubes el contrato que vale es el que está depositado en la liga con lo cual si Araujo y Gaby con ese contrato terminan su vinculación contractual con el Barça el 30 de junio se rigen por las si quedan libres pues se van si quieren irse adiós y buenas tardes si no hay más otra cosa es que luego el Barça con ese otro contrato que vamos a llamar el nuevo dijera aquí firmasteis una cláusula de 200 millones pues como lo firmaste libremente aunque no lo pude registrar te lo reclamo ya llegaron juez ya y dirás si los tienes que poner o no los tienes que poner o quién los tiene que poner pero si mañana hemos escuchado mucho que el Chelsea anda detrás de Gaby si si el Chelsea está negociando han tenido ya dos reuniones con el representante de Gaby Iván de la Peña incluso con los padres de Gaby y parece que están bueno claro le ofrecen una mionada imagino que a Araujo le va a pasar lo mismo claro pero la cuestión es pueden el jugador quedaría libre realmente o sea con lo cual al Barça no le tienen que pagar un duro bueno lo de los gastos de formación estos que se pagan que es una migaja y el jugador se va al Chelsea tan pichi vamos pero así así de claro porque además esto también no lo tengo muy claro los transfer para jugar de la liga por ejemplo a la Premier porque se diría me imagino que a la Premier esos los da la liga entonces la liga le llegará la Premier y le dirá oye conforme al contrato que tú tienes ahí este tío acaba la vinculación el 30 de junio con lo cual no sé cuántos meses antes puede ya negociar con otro club y se va libre y adiós buenas tardes y llega la Premier lo inscribe y se acabó el problema porque no están vulnerando el contrato que realmente es el que rige que es el que está registrado y la otra cosa sería la vía civil de vete tú a pedir aquí es como si Gaby y Araujo ahora estuvieran cobrando yo me imagino que no pero que estuvieran cobrando la ficha que tenían del filial y llegan y dicen oye pero yo es que con el contrato que firme contigo en vez de ganar 3 tengo que ganar 8 me debes 5 y también un juez ahí veríamos a ver lo que dice hay quien dice hay quien dice precisamente es Grimmel un supuesto que igual no sé si puede actuar en favor del Barça o todo lo contrario o las dos cosas y es si están cobrando es posible que estos jugadores estén cobrando ya los nuevos sueldos no lo que cobraban en el contrato anterior que era muy poco porque no habían explotado todavía entonces en teoría deberían estar cobrando lo del anterior contrato en cambio y si están cobrando realmente lo del nuevo contrato por un lado el Barça puede decir oye este contrato vale porque tú estás cobrando pero si estás cobrando eso pasa que si estás cobrando eso en la medida en que no han dejado registrar ese contrato porque tú incumplías el fair play financiero la masa salarial pues estarías reconociendo que estás cometiendo una ilegalidad una trampa estarías vulnerando la ley conscientemente y sería vamos no podrías tenías que ser sancionado por eso entiendo si vamos a ver aquí habría si realmente están cobrando lo del contrato que no se ha podido inscribir exactamente hay una sanción ahí o sea una vulneración de la legalidad más que obvia ¿qué haría yo si fuera Gabi o Araujo y tuviera intención de irme del Barça a cobrar una talegada en la Premier o bien renunciaba a esa parte del contrato nuevo o bien en el momento de irme la dejo depositada ahí en una cuenta del Barça y digo a ver que a mí me pagasteis de más porque era el contrato que hemos firmado pero que yo no que aquí lo dejo que yo por lo que me he vinculado es por el viejo y aquí os dejo la pasta y me largo que eso ya lo negocias con el Chessy y le dices oye mira que como voy a dejar depositados aquí 5 millones que tú me tenías que pagar dámelos tú como prima de fichaje o llámalo como quiera venga Pati todo hijo y se van y yo lo dejaré depositado ahí y si no si el Barça se lo reclamaría obviamente claro pero yo ya te digo como aquí por lo que nos regimos es por la vamos a poner la transparencia y la transparencia que hay es los contratos que están depositados en las diferentes ligas de Europa claro yo quiero fichar a fulanito de tal vale en los sitios donde no hay cláusula de rescisión te toca pegarte con el club a pico y pala pero tú cuando le haces la oferta al jugador tú dices tú es que en el Chelsea estás cobrando tres yo te ofrezco seis porque lo sabes porque está depositado allí pues esto de Araujo y Gaby lo mismo y cuando no es que mi contrato va al 30 de junio para dentro por ejemplo supongamos que el Barça dice bueno ante el temor de que pueda pasar esto llegue el 1 de julio y que eres libre dice bueno vamos a hacer un ajuste y vamos a intentar que haya ese espacio salarial para poder inscribir estos contratos pero que los bueno si Gaby como está negociando con el Chelsea llega a un acuerdo con el Chelsea y dice bueno pues como todavía está vigente este contrato que pagar la cláusula la cláusula anterior de la que está del contrato que está registrado todavía para Gaby es de 50 millones supongo que el nuevo es de MIM pero la que está ahora vigente es de 50 el Chelsea paga esa cláusula que ahora está inscrita del contrato que está inscrito y entiendo que ya como dices tú por la vía civil lo pueden reclamar pero deportivamente incluso ni pagar los 50 porque queda libre dos años de contrato y se quiere ir este verano y con el contrato viejo pongo 50 y me voy es que quedo libre quedo desvinculado del club o sea el Chelsea no tiene que pagar ni los 50 de la cláusula que tiene de rescisión ahora con el contrato del filial los 50 da menos a mí que dirá Gaby como primer fichaje el Chelsea me imagino que le dará igual pagar 50 que lo que le dé la gana y me imagino que yo te hablo desde mi perspectiva como madridista a mí me me resulta mucho más estimulante el fichaje de Araujo por ejemplo que el de Gaby que yo te digo una cosa vale que es que vamos a ver vale que esto del Madrid nos hemos no nos hemos querido a tener jardines con clubes españoles en polémicas de tal y cual pero yo viendo esta situación y sabiendo lo que hay con Araujo yo lo estudiaría jurídicamente y yo a Araujo le tiro los datos un Araujo militado sería una cosa muy seria y para muchos años muy seria y para muchos años ahora que ya no se juntan como antes no sé sería para planteárselo realmente podría ser podría ser para planteárselo bueno yo supongo de todas formas que a estos niveles decías tú de cláusula habrá si los jugadores firmaron una renovación a sabiendas de que había una posibilidad muy alta de que no se escribieran los abogados de los representantes ya han incluido una cláusula pues previendo esa esa posible supuesto ¿no? quiero pensar que si se me ha ocurrido a mí a ellos más claro obviamente sí 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 e incluso algún tipo de yo es que vista la situación del Barça yo quiero pensar que esos contratos bueno tienen que ser unos contratos de estudio tienen que ser pero claro también en plan de pues si el club queda excluido de competición europea por esta razón o si económicamente no sé qué y tal tienen que estar súper protegidos esos contratos claro bueno pues ya veremos hay que pasar con estos dos jugadores porque es una de las yo creo que va a haber mucho mucho bombo con estos con estos dos jugadores los próximos días pero y aún así fíjate estamos hablando de esto que no han podido escribir y están intentando vender la moto de que vamos a traer a Messi que dices pero ¿y cómo? pero ¿y cómo? la no podéis escribir a un chaval de la cantera y te vas a traer a Messi además mira esto bueno van a echar van a echar a 150 a trabajar 120 trabajadores van a proponer una rebaja salarial a toda la plantilla se van a Messi va a venir a jugar al campo de Mongeir no van a no juega a jugar en el Camp Nou porque ahora se van a 50.000 espectadores y posiblemente sin competiciones europeas suena muy raro suena muy raro y luego mira además esto en primera división no está recogido pero al parecer para evitar chanchullismos de este tipo en segunda tú por ejemplo si fichas un jugador de cualquier gran liga de Europa y lo quieres inscribir en segunda división estás obligado a que la inscripción sea al menos por el 50% de la ficha del jugador de lo que cobraba en el anterior club para evitar pues esto que te haga un contrato que pongo aquí que te voy a pagar 100.000 euros pero no te estoy pagando 8 millones por detrás o sea que en primera división eso no sé cómo está pero claro porque puede llegar Messi y decir no 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 le voy a cobrar lo que estipula el convenio de futbolistas de primera división o de la liga de fútbol profesional y es lo que te voy a cobrar no voy a cobrar un duro más sabemos que luego por detrás te están pagando una morterada o sea yo eso no sé cómo está también pero algo tiene que haber ahí que impide este tipo de tropelía pues ya veremos a ver qué pasa lo veremos dos de los temas lo veremos el lunes y el resto pues a final de temporada veremos cómo el desenlace bueno Patricio pues lo de siempre ya estaría un abrazo a todo el mundo y nada que se lo pasen bien y que disfruten esto y que nos lo comenten y nos cuenten y nos pregunten que pasa todo un abrazo un abrazo ojo con lo de que quedan libres no sea que lo que realmente suceda es que están intentando venderlos